Buenas y bienvenidos a otro vídeo más. Estamos por aquí por el Divinity Origin and Sin 2 y continuamos justo donde lo dejamos. En el anterior episodio hicimos sin duda la pelea más jodida desde que empecé esta serie. Peleamos contra la Eterna esta, el cual el nombre se me ha escapado ya. Y al derrotarla, pues bueno, antes de eso conseguimos la tabla de piedra. Tenía un montonazo de piezas que identificar y por ello estamos aquí. Entonces, he cambiado el collar, le he puesto una runa de veneno gigante para aumentar nuestra precisión un 12%, que como ya sabéis, clic derecho, gestionar runas y desde aquí, pues ya le ponemos la runa que queramos. Por otro lado, he cambiado los guantes, el pechito, los anillos, es que prácticamente incluso el cinturón. He cambiado todo el equipo menos los pies y el martillo. Y en cuanto a Fein, también hemos cambiado de escudo el collar y también le cambié este, este anillo de aquí. Seguimos teniendo un cinturón que da bastante risa, que de hecho, a ver, tenemos aquí este cinturón. Que es un poquito mejor y todo, pero la salud no me viene mal tampoco, así que yo que sé, lo he dejado así de momento. Ya os digo, todo esto lo he hecho fuera de cámara, pues porque como ya sabéis, arreglar los personajes toma bastante tiempo. Pero, como siempre digo, si tenéis alguna duda o alguna cosilla así que queráis preguntar, adelante. Pero esto es prácticamente mantenimiento del personaje. En cuanto hacéis unas cuantas cosas, lo recomendable es que enganchéis y simplemente, pues, vayáis a la tienda, vendáis todo lo que no necesitáis y aprendáis habilidades, etcétera, etcétera. Es que esto es puro mantenimiento. Entonces, ahora vamos a echar un vistazo. A ver, parece que no hay armas nuevas. Bueno, por lo menos que me interesen, no estoy viendo nada así interesante. Aquí tenemos esto, inmunidad, ha silenciado y ha cegado. Cuidadito. Y nos da uno en fuerza y en necromante. Y otro puntito en invocación. A ver, es mejor. Es mejor que lo que llevamos, la verdad. Las cosas como son. Vamos a poner todas las cosas a la venta. Todo lo que no queremos o no necesitamos, que viene a ser lo mismo. Ahí está. Esto de geomante me lo voy a quedar. Y esto también. Para que lo aprenda Fein. Ahora, todo esto. Esta arma me la voy a quedar. Porque tiene bastante daño. A lo mejor para un turno así que necesitemos un daño extra, a lo mejor nos viene bien tenerlo para cambiar de arma, pegar la hostia. Y aunque se rompa, pues no importa. Cuando se rompa, pues mira, la tiramos a la basura y ya está. No tiene más. Ahí se me ha quedado este anillo por identificar. No me he dado cuenta. Buah, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a vender todo. Todo esto. Un momentito. Estas botas... Ah, vale, vale. Son unas muy buenas botas, pero no es nada así de set ni nada por el estilo. Ok, pues como podéis observar, 8000 moneditas. Que ahora nos ponemos las manos a la cabeza. Pero creedme que conforme vayamos avanzando, no es ninguna barbaridad. Pues estoy por comprarlo, ¿eh? El emperador. Es que no da malas estadísticas. Y es que lo de inmunidad ha silenciado y ha cegado. Es que es muy bueno. Lo vamos a pillar porque aparte vamos muy bien de dinero. Así que es lo que vamos a hacer. Y masacre también lo vamos a comprar por lo mismo. Ahora que tengo mucha pasta, pues vamos a hacernos con estas dos cositas. Y ya está. Pienso yo que es un buen momento para hacer este gasto. Y tenemos 18.000. Pensad también una cosa. Aún no he sacado a relucir... ...mi lado ladrón. Aún no nos hemos puesto a robar a todos los NPCs que podemos robar y de todo, ¿eh? Pensad eso también. Y fíjate, menuda mejora a Fein también ahora. Madre mía. Es una buena mejorita, la verdad. Buah, es que no nos pueden ni silenciar ni cegar. Que son problemas bastante... ...bastante jodidos para nosotros. Le hacemos aprender esto a Fein y el ritual de curación también. Punto a empalamiento. Y no tenemos hueco para todo. Como es normal. Podemos quitar bendecir. Activar esporas también lo podemos quitar. Y en su lugar vamos a poner ritual de curación. Obviamente, para curar a quien lo necesite. Y enjambre de mosquitos. Que va muy bien también para curarse y para lo que haga falta. Y ya estaría. Lo tenemos en la segunda barra, que ya empezamos a tener una auténtica barbaridad de barras. Pero estamos bien. Estamos bien de momento. Ok, pues vamos a lo que os cuento. A hablar con Riker. El cementerio. Vamos al cementerio. Y vamos a hablar con Riker y a decirle que tenemos su tabla y todo eso. Vamos para allá. Y también teníamos... Bueno, a ver. Por tener... Tenemos aquí... Un planeta. Un planeta. No un mundo. Un planeta que hay que explorar todavía. A ver... Vale, sí. Estaba viendo que todo estuviera bien configurado, más o menos. Que estuviera grabando bien. Y eso parece. Así que, vamos. Momentito, Fain. Tú delante. Que eres el persuasor. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Bueno, venga, va. Ya estamos aquí. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Lo ngày 2, tú. Vale, nos han dado... Un papel. Ah, aquí está. Mensaje de Riker. No cabe duda de que volverás con la tabla en la mano. Perdona mi presunción, pero he preparado mi cámara subterránea para tu llegada. La entrada está a un susurro de distancia. Sí, vamos. Esto de aquí. Esto de aquí que vimos. Vale, pues venga. Vamos. 8000 experiencias por existir. Me gusta. Vamos para abajo. Algo rancio. Algo rancio dice. Vamos a guardar que ya tuvimos una sorpresa interesante. Mostrar la tabla. Tu misión fue un éxito. Vamos a hacer eso. Insistir en que cumpla su parte del trato primero. Verá la tabla cuando te enseñe cosas sobre la fuente. Me parece bien. Él te considera por un momento. Muy bien. Dweyker cerraba sus ojos y spread sus brazos. Luego empieza a recitar una incantación vivida. A ver, aquí podríamos decirle... Pedirle que pare el ritual. Este poder potencial no merece un sacrificio de almas masivo. Porque claro, esto pensad que son almas de gente inocente. Entonces, bueno, aquí sí queréis tirar de rolear vuestro personaje adelante. Yo no voy a rolear nada. O sea, guardar silencio y que me den el poder. La voz de Riker se crea incluso más o menos, hasta que sus palabras se acercan de cada crevice en la mesa. ¡Swan and Ritz! Crossley and Locke. Quincy, Keller, Harkwood, Aran. Una esencia tuya no más. Sons and Source come forth. Cross to the void so that she might awaken. Las palabras se acercan alrededor de ti. Despertar de Riker. A sentir y darle la tabla. No necesitas nada más. No necesitas nada más. Sí, ahí, plan. Que podríamos decirle eso también, pero bueno, le vamos a dar la tabla. Ahora que te mencionaste, hay una otra promesa que necesito mantener. ¡Buf! Dame esas mallitas, dame. Uy, pedazo arco, que es precioso este arco, ¿eh? Un puntito de cazador y runa. ¡Ay, Dios mío! Ahora que lo dices, hay otra promesa que necesito mantener. Bueno, espérate. Bueno, como podéis observar, nos quiere reventar. Así que no podemos hacer nada. A pelear. A ver, podríamos hacerle full focus a Riker. Porque los sirvientes estos suyos son un montón. Y están bastante lejos. Vamos a ir a por Riker. ¡Toma! Prepare el critiquín. ¿Cuánto quito ahora? Vale, doscientos y pico. No puedo tirarle al suelo. Yo creo que podemos... A ver, sí que le puedo atrofiar. Vamos a usar adrenalina, que no lo uso nunca. Porque... Nunca veo que sea tan necesario. ¡Ay, hemos hecho casi el mínimo de daño! ¡Qué pena! ¡Qué penita! Bueno, vamos a poner el buffo y ya está. Si se mueve... Ataque de oportunidad, pero no. Salió del ataque de oportunidad. Marcado. Ah, vale. ¡Buah! Me ha quitado la armadura física ya. Vale. Seguimos con el plan. Pull Riker. ¿A dónde puedo llegar? Vale. Voy a colocarme... Aquí. Voy a pegarle con las cositas físicas que tengo. Es verdad. Esto no puedo. Vale. Pues voy a lanzar a este bastante lejos. Para que no pueda hacer nada en su turno. El mago... Pues bueno. Tenemos armadura mágica. Confío en poder tanquearlo bien. Con esto sí que no contaba yo. Pero vamos. Fane ahora mismo es super tanque. Me arrastra huesos. Ah, vale. Y decir yo... ¿Por qué Grumina es literalmente invisible? A ver... Qué pena no llego. Pues a volar. A volar de un saltito. ¿No os parece? ¡Uy! Solo tenemos dos puntitos. Pero es suficiente... Para derribarle. Con que no tenga turno... Yo soy feliz. Ahora... Toma. Y... No sé. Voy a ponerle la evasión a Grumina. Para que... Intentar que no la derriben. Y esas cosas. Y vamos a ponerle los bufitos. Y ya está. Porque... Paine... Tiene un montonazo de vida. No creo que... Que esto que la revienten. Con nada. Restauración sobre Riker. Ah, pero Riker está ya... Super F. Es que se ha notado mucho, eh. Es que ya os digo. Me he puesto las pilas. Porque he dicho... Buah, la anterior batalla que hemos tenido. Con la Eterna aquella. Es que nos la ha puesto hasta arriba. Lo ha puesto muy, muy difícil. Igual tuve demasiada prisa. En ir allí. Porque podríamos haber ido a un montonazo de sitios antes. Pero... Yo que sé. Me apetecía seguir. Bueno, el Riker ya... A tomar por saco. Seguimos en combate. Ah, vale. Por los chiquitines estos. Hay un montón de huesos. A ver... Un segundo. Ha salido una línea ahí. A ver... Aquí hay un montón de huesos, ¿no? Ah, pero no puedo atacar. Vale, pensaba que el montón de huesos iban a seguir apareciendo. Vale, vale. Pues mira, me voy a mover aquí. Me tiro la jaula de huesos y ya está. Es que pensé que desde el montón iban a seguir saliendo bichillos, pero no. A ver... Da un poco igual ya. Ala. Vale, aquí nos dicen que deberíamos llevar a cabo el ritual. Ah, pues aquí había trampas, ¿eh? Y aquí, mira. Habéis visto si es que la habilidad de volar es demasiado buena. A ver qué luz nos ha dado Riker. Pues bastantes cositas. Recuperamos la tabla antigua. Pillamos un par de llaves. Llave del sótano. Y del escritorio. Ahora exploraremos la mansión también. A ver Riker si tiene que decir algo. No creo que nos diga. Nada, pero vamos a probar con el 2. Reunir tanta fuente como puedas. Tal vez puedas derribar su estoicismo. A ver... Centrarte en el espíritu. Intentar mantenerte firme. Quieres ver más cosas sobre este recuerdo. Estos esfuerzos son únicos. Tu espirio de Riker se ha reducido. Y una visión final cae en la vista. Estas deslizas en tus espectáculos y mantienes el párrafo en tus ojos. Cuando el escritu se pone en el foco, ves las palabras de la red blanca cerca del fondo. Y estás deslizando a la realidad para convertirte completamente tú. Pues mirad, parece... Podemos deducir que Riker tenía un trato con los del Anillo Negro. La plantilla de la rompejuramentos es la clave de mi libertad. Los lobos solitarios cumplirán su contrato. Pues espérate, porque a lo mejor el Anillo Negro... A ver... El Anillo Negro ha reclutado a los lobos solitarios para matarte. Es que no creo que me lo diga. Voy a probar. Dejar que el espíritu se empape de su propia malvolencia. Vale, vale. Bueno. Vamos a pillar todas las cositas que hay por aquí. Interesantes. Y ya está. Vamos a explorar un poquito. Pues bueno, ¿qué os ha parecido el Riker? La verdad es que ha sido un combate bastante facilito. Pues que claro, hemos subido a nivel 13. Hemos descubierto todas las mejoras que podíamos tener y eso. Y se ha notado. Se ha notado bastante. Aún así, tenemos todavía bastante margen de mejora. Estoy a la espera de encontrar algún arma mejor que el martillo de este de Lohar. Pero va a estar complicado. En fin, pues parece ser que el Anillo Negro nos quiere muertos también. Menuda novedad. O sea, otro grupo, otra secta, como queráis llamarlo, que nos quiere matar. Si es que al final los ungidos somos los desgraciados. O sea, seremos superpoderosos y todo lo que tú quieras. Pero joder. ¿Vale la pena que todo el mundo te quiera matar? No sé yo, ¿eh? No sé yo si vale tanto la pena. A ver. Llave mecánica rara. Voy a pillarla. Oh, eso ha sido por telequinesis. Vale. A ver. Miremos a los sirvientes. Que a lo mejor alguno tiene alguna cosita interesante. Que de hecho, había uno lejos, ¿no? Toma. Ya no la piso. ¿Has visto? Sirvientes sin terminar. Madre mía, ¿sabes? Toma. Ah, tontito, te has caído. ¿Te imaginas ahí riéndome? Y hace un momento me acabo de caer yo, ¿sabes? Venga, Fein. Deja de hacer el tonto. Va. Vamos. Tenemos por aquí una sala. Que creo que ahora sí que la puedo abrir, ¿no? Con esta llave. A ver. No. Supongo que no voy a poder forzarla, ¿no? Debe de haber un mecanismo oculto. A ver, vamos a buscar... Pues un poquito, ¿no? ¿Cómo que no ves? Coño, que solo quiero que muevas el cuadro, macho. ¿No me deja mover el cuadro? Pues nada, no lo muevo. Ah, ahí sí que me deja. Espérate. A ver. ¿Pero cómo que no ves, loco? Si estoy encima. Bueno. No sé por qué no me deja ese cuadro. Quizá haya algo por aquí. No sé. Por aquí hay más cositas. Hay incluso fuente. A ver. Trozo de carne, torso, papel... Nada. No veo que haya nada interesante. Pues eso parece. Bueno, como podéis observar, ya tenemos tres ranuritas de la fuente desbloqueadas. Así que ahora ya podríamos hacer el ritual para esto. Para ir a hablar con nuestra... Con nuestro dios y todo eso, ¿no? Con Ralik. Para ser exactos. Aunque ya os digo que... No tienen... Buena pinta todo esto, ¿eh? Mensaje de Riker. A ver. No cabe duda de que volverás con la tablilla. What? Pero si esto ya lo hemos leído. El mensaje de Riker. ¿Qué dice el Fein? Buah, es verdad. Que ahora todos los sirvientes han palmado. Y tenemos un montonazo de loot que... Que esto. Que mirar. Bueno, por lo pronto vamos a robarle las copas de oro. Que esto es pasta. Dos copitas de oro para nosotros. Vamos a saquear. Pero a tope. A ver. Aquí creo que no había nada del otro mundo. Tenemos un cofresillo. Un poquito de oro. No está mal. Ah, sirviente. Estofado. Bueno. Ya os digo que no voy a mirar todo, 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 todo. En plan, cada... Cada estantería y demás. Porque si no, nos volvemos todos locos. Lo que sí que voy a hacer es... A ver aquí... El sótano de Riker. Oigo algo que corretea por ahí. A ver. Vamos a guardar. Vamos a hablar con la ratita. Tiene hambre, ¿verdad? Decirle a la rata que le darás algo de comida si tienes ocasión. ¿Quiere comida el señor? Teníamos un queso, ¿no? Míralo. Aquí está el queso. Toma. Y se lo come. Qué guapo. Vamos a hablar con él. ¿Pero cómo vas a tener hambre si te has comido el queso? Quiere más comida todavía. Joder, pues se ha comido un queso entero el cabrón. Ha comido más que yo en todo el mes. ¿Sabes qué te digo? Toma. Toma, tonto. Come, come. ¿Aún tienes hambre? ¿Pero cómo va a tener hambre, cabrón? Pues ya no me tengo más queso. A ver. ¿Le dará igual? ¿Se lo comerá todo? Joder, que si se lo come todo el cabrón. Toma, toma. Joder, no sé dónde le cabe todo, la verdad. Toma, toma. Come, desgraciado. Come. A ver si revientas. ¿Cómo que necesitas comida, loco? A ver. A ver si estás saciado en algún momento. Que te den por culo, tío. O sea, le he dado medio mercado. Medio mercadona le he dado. Desafortunada en el amor. Está enamorada de alguien que no le corresponde. ¿La rata? ¿La rata? La tortuga, Betty, ¿y tú? Madre mía. Ofrecerte para hablar con la rata en su lugar. Tal vez puedas dorarle la píldora. Sí, bueno, preparar el terreno, ¿no? Levantar la palma, no necesito decir nada más. Te pondrás con ello. Vale, es que con lo lento que habla, nos tiramos aquí medio siglo. Y la rata esta está más hinchada ya. Decirle que vaya más despacio. A tortuga tiene algo que decirle. Los opuestos se atraen, cuidado. La puñetera rata solo piensa en comida. A ver, ¿ahora irá a ver a la tortuga? No parece que vaya. No parece que quiera ir. A lo mejor hemos de atraerle con la comida para que vaya hasta ella. A ver, vamos a hablar otra vez con la tortuga. Vamos a sugerirle que podría estar quieto si tuviera algo para picar. Madre mía, está enamoradísima la Betty, ¿eh? Dicen que la mejor forma de llenar el corazón de una rata es a través de su... Vamos a decir estómago, ya está. Vamos a preguntarle si tiene dueño. Vale, su dueño es Riker. Ok, pues... Voy a ver si ha salido un nuevo diálogo. Y si no, pues ya sabemos... Vale, hemos de dejar la comida aquí. Imagino que la rata vendrá. A ver... Pero claro, tendremos que hacer como un caminito, supongo, ¿no? Y acabo de usar casi toda la comida. A ver la cebolla, si le hace caso. Mira, la cebolla sí que le hace caso. A poner patatas fritas aquí. La pizza. A ver... No viene. Mira que le... Es que es de un teletransporte, a lo mejor la mato. Pues yo qué sé. Es que acabo de usar toda la puñetera comida. Nada, esto no se lo va... Sí que se lo come, tú. A ver... Es que no sale de la habitación esa. No sé cómo lo tengo que hacer. Bueno, mira, le van a dar por culo. O sea, no puedo estar aquí todo el día, ¿sabes? Ahora la pizza me la llevo. No puedo estar aquí todo el día por... Pues esa tontería. Yo pensé, pues eso. Que le atraeríamos fácil. Pero qué va. El tío se lo ha zampado todo. Ah, mira, si esto es el cubo, ¿no? Vale, ya sé dónde estamos. Bueno, pues si lo único que hay es esto... Vámonos de aquí. Y vamos a explorar la parte de arriba de la casa. Ya está. Disculpad, pero claro... Ya que puedo hablar con los animales, he dicho... Pues venga, va. Vamos a hablar con ellos. Pero bueno. La tortuga enamorada. Y la rata que solo piensa en comer. Y ya está. Vale. Un cuadro interesante. Ay, no me lo puedo llevar. Qué suerte has tenido. Adiós. Me da igual que arriba me espere la muerte. También me esperan riquezas. Espero que haya riquezas también. Seguro que hay cositas. Ah, ya recuerdo esto. Sí, sí, sí. Sí que hay cositas, sí. Hay unas pocas. Unas poquitas. Pero no tenemos la llave de riqueza. Bueno, me da igual. La esfuerzo. Ya ves tú. Ya ves tú qué problema. Mira, aquí están los perros. Ah, no, el perro y el gato. No, el perro y el perro y el perro y el perro y el perro. No. No me interesa. De hecho, te robo la pelotita. Ala. Bueno, espérate. Es que a lo mejor me dan experiencia. Bueno, que lo quieran leer, que lo lea. Aceptar y ayudar. Decirle el 1. A tomar por saco. Inteligencia. Ahí está. Perfecto. Pues ala. Experiencia gratis. ¿Y qué hay ahí? Un diamante, tú. Si es que os lo decía. Tenemos que hacer esto de los animales. Y vosotros, no, avanza, sigue, no sé qué. Chicos. En verdad iba a pasar. Pero he dicho, a lo mejor es una tontería lo que tenemos que contestar. Y así ha sido. Madre mía. Cuántas cosas, ¿no? Patata, estofado, madre mía. Un momentito. Que la sopa de calabaza sí que está guay. ¿Y esto? Ah, vale. El escritorio de Ricker. Un anillo. Por identificar. Pocos son capaces de oír las llamadas. Que murieron. Bueno. Ahí tenemos eso también por un lado. Vamos a leer todos estos libritos. Que a lo mejor... Mira. Promesa eterna. A ver esto de la promesa eterna. ¿Dónde está? Aquí. Aunque Ricker, el guardián del campo pétreo, el resultado será un juramento preferiría librarse de la alianza. Los muertos se alzaron de sus tumbas. Debía cumplirse. Nos atacaron. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver la otra sala. Que es lo que me interesa. Y ya está. Vamos a forzar la cerradura, pues. ¿Habéis visto? El ladrón ahora mismo no está destacando mucho por el tema de robar y demás. Pero sí que está abriéndonos bastantes puertas. Así que eso está muy nice. Bueno, la araña. La espada espalda. La espada espalda directamente a ti. Su long, long legs tickling the sandy floor. Una inteligencia malvente que se acercie de ocho beady eyes. Ella abriendo su boca, llorando a ti. ¿Tienes que tus pequeños brazos están en todos los lugares equivocados? ¿No sabes, mi pequeña Peppa Pot, que nunca hay tan malas que entrar en una boudoir sin permiso? ¿No sabes, mi pequeña Peppa Pot? ¿Eso es que me puso a ti a la derecha, chico? ¿Has crecido de milcar mi veneno a mi propia propia? Decirle que tú no respondes ante Ricker. Quería decirle que está muerto, pero no me deja. Vamos a escucharla, a ver qué dice. Escuchando todo de profundo dentro de un árbol. Escuchando solo por la espalda de mi ropa de silencio. Pero hay una cosa que me recuerdo bien. Y eso es el primer honger pang. Mi tíste petal. Ese sentimiento de todo era tan familiar. Mecho es dentro de mí ahora. Yo estaba bastante disfrutando nuestro chat, pero la naturaleza es la naturaleza, Sugar Plum. Madre mía, cómo ha cambiado esto de rápido. No la quiero matar porque es interesante. La tejedora. Aparte estoy recordando ahora que creo que nos daba un bufo. Si conseguíamos que nos muerda y todo eso. A ver, negociar con ella con gusto le darás el pellejo de otro para salvar el tuyo. ¡Ostras! A ver. Desde luego le puedo dar partes de cuerpo, ¿eh? Le vamos a dar un par que nos viene hasta bien. Vale, pues parece que le ha gustado, ¿no? Vamos a hacer esto. Decirle que puedes darle más miembros si tiene algo más que ofrecerte. ¿Puedes ser ángeles? De acuerdo. No vaya a ser que no los tenga y se cabree. Vale, sí, sí que los tenemos. Toma. Ahí los tienes. Ah, pues nos ha dado unos guantes. Oye, está interesante esto. Está bien. Vale, pues nos hemos hecho amigos de una reina araña. Nice. La verdad es que pensaba que esto no iba a acabar así. Guantes de seda de araña. Inflinge envenenado al entrar en contacto. O sea que si nos pegan, ¡pof! Envenenados. Y resistencia al veneno. Hombre, a ver. A Fein le da un poco igual, ¿no? Pero... Bueno, son unos guantes que están bien. Están bien. Por tres trozos de carne tampoco nos vamos a quejar. Y de hecho ha sido casualidad que tuviera la carne porque, ya os digo, esos cadáveres ni me acordaba de ellos. Vale, pues vamos a hablar con este tío. A ver si se ha despertado esta mujer a la que ayudamos con la operación esta del cráneo y demás. A ver, un momentito, que justo acaba de salir aquí algo. Que a lo mejor se ha vuelto loca, ha matado al doctor y ya está. Pierna de lagarto. Bueno, me la llevo. Ahora me de transformar en esto. Ahora me de convertir en elfo y comerme esta pierna. Es lo que hay. En cuanto hemos agarrado la pierna, ya habéis visto lo que ha puesto. O sea, ahora me quiero zampar esta pierna. Vaya. Salvaje, espero que te tragantes conmigo. Vaya por Dios. Estamos malditos. Ay, pero esto lo podemos quitar después. De hecho, lo podría quitar ahora, ¿no? Con bendecir. Me voy a esperar. Ahí está. Y por cierto, ¿qué hemos aprendido por ahí? Oleada de veneno. Nos viene genial esto, ¿eh? Otorga inmunidad al veneno y al daño de tierra durante un turno. Si nos otorga inmunidad, evitará que nos curemos. Eso puede ser un poco putada, la verdad. Pero bueno, hace daño de veneno, con lo cual habilidad de geomante que podemos usar. Así que, pa'lante. Vamos a guardar ahora en un momento. Ahí está. Le quitamos lo maldito a Fein. Nos volvemos a poner otra vez el casquito. Y ala. Perfecto. Pues ya lo sabéis. Justo aquí podéis conseguir una habilidad de veneno. Ya está. Está bien. Está bien. Bueno, vamos a hacerle una visita rápidamente a esta muchacha. A ver si está mejor, está peor. A ver si se ha cepillado al doctor. Y todo ha salido mal. Yo qué sé. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Ah, mira. Pues no parece que haya salido mal. No parece que haya salido mal. A ver. Uf, tiene bastante dinero. Pero nos pasaremos por aquí a recoger el tributo. Así que vamos a robarle. O sea, las cosas como son. Le vamos a robar en cuanto podamos antes de irnos. Y ya está. Pedirle que te cure. Nah, así estamos bien. Ojo. A ver. A ver, a ver. Mira, qué bonitos guantes. Con probabilidad de crítico y robo. Pero no me vienen bien. Casco. El cinturón para Fein. O sea, está clarísimo. Perfecto. Pequeña mejorita para nuestro compi. Pues nada, gente. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos vemos pronto con más. Seguramente en el siguiente episodio pues ya iremos a esto. Guardiana del cementerio. Ah, bueno, sí. Tenemos que hablar con la guardiana esta que quería que acabáramos con Ricker. A ver si nos tiene que decir algo. Y lo que os decía. Seguramente iremos al bosque en claustrado. Y daremos una vuelta. Vamos a explorar todas estas zonas que tenemos por aquí. Y ya veremos pues con qué nos encontramos. Aún nos queda yo diría que la mitad de este mapa por explorar. Así que nada, gente. Lo dicho. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y nos vemos pronto con más. Chao. Chao.